Buscamos un guitarra que esté más loco que ese tío de ahí. Si quieres tocar con nosotros, ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook. ¿Tenemos página de Facebook? No tenemos nada. Bueno, pues llama... Llama al que ha subido el vídeo. Llama al que ha subido el vídeo. Inar Lozano. Inar Lozano. Buscamos guitarra, ¿vale? Es lo que... Eso es, eso es. Si tu madre te deja estar a las 9 en casa, ven con nosotros. Somos bastante serios. Eso es. Mira, Kika, fructísima. Vale, toma. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!